... ...no te debes olvidar... ...días de diversión, de alegría, de olvidarnos de todo... ...y de disfrutar, sobre todo de disfrutar... ...y que la gente se porte bien... ...para que no haya ningún problema por las noches... ...la ofrenda ha sido masiva... ...esta tarde tenemos chocolatada para los niños... ...y por la noche tenemos, está la orquesta pasarela... ...que hará un concierto... ...y luego por la noche, pues también la orquesta pasarela... ...está llena de actos... ...luego también en la Plaza de las 10 hay una orquesta... ...y bueno, el Maella es un continuo... ...desde que salimos desde las 8 de la mañana... ...hasta las 7 de la mañana del día siguiente... ...estamos a tope. Muchísimas gracias a todos los que hoy formáis parte de la rondalla... ...también nuestro recuerdo... ...a los que un día formaron parte de ella... ...y ya no están entre nosotros... ...hombres y mujeres... ...que nos regalaron sus letras... ...sus emociones... ...y sus recuerdos... ...dándonos la mejor bienvenida a las fiestas patronales... ...tregoneros, vuestra la palabra. Pues lo hemos cogido con mucha ilusión... ...porque bueno, pues es un grupo que lleva muchos años... ...hemos participado siempre en todo... ...en las fiestas, sobre todo en la ofrenda... ...bueno, nos ha hecho mucha ilusión... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...ayer hicimos el festival de fiestas... ...que nos salió muy bien, estuvimos muy contentos... ...y hoy ha salido un día muy bonito... ...creemos que es un día para recordar. Nunca hacemos despedida... ...la ronda ya marellana... ...nunca hacemos despedida... ...deseamos que estas fiestas... ...estén llenas de alegría... ...estén llenas de alegría... ...las mejores de sus vidas... ...no te debes olvidar... ...bueno, hacemos con las flores de la ofrenda... ...hacemos la bandera de Aragón, con los claveles... ...y luego la colgamos en el balcón de la Virgen. Como habéis visto, todo el pueblo trae flores... ...para la ofrenda de la Virgen del Portal... ...y aquí estamos colocando el portal de la Virgen... ...todo cubierto de flores. Y desde que empezamos el grupo de teatro y la ronda... ...a colaborar con este evento... ...pues llevamos... ...exactamente no lo sé... ...pero entre 12 y 15 años haciéndolo. Hombre, para mí es el día grande de las fiestas... ...es emotivo, ¿no?... ...porque, bueno, es cuando empezamos las fiestas... ...nos quedan cuatro días a tope... ...para disfrutar... ...bueno, pues ya te digo... ...como todos los años. Pues sí, invitamos a toda la gente que venga... ...que Maella es un pueblo, una villa hospitalaria... ...agradecida y que siempre nos alegramos... ...de que la gente nos visite. La ronda llama Eliana... ...nunca vemos despedida... ...deseamos que estas fiestas... ...estén tiernas de alegría... ...estén tiernas de alegría... ...la gente for en ese juicio... ¡Gracias a todos! ¡Los años!